Los escombros hallados en la zona de búsqueda del submarino Titán pertenecen al sumergible, aseguró este jueves 22 de junio la cadena BBC News David Mears, amigo de los pasajeros a bordo y experto en submarinismo. De acuerdo con el hombre, entre los restos hay un bastidor de aterrizaje y una cubierta trasera del sumergible. Este es un submarino muy poco convencional, esa cubierta trasera es ese extremo puntiagudo de la misma y el marco de aterrizaje es el pequeño marco, que se ve en el Titán, por lo que se confirmaría que es el sumergible, dijo Mears a Sky News. Hay un grupo de WhatsApp entre nosotros y el Club de Exploradores, al que nos hemos contactado todos en cuanto ha ocurrido esto, y nuestro presidente está directamente conectado con los barcos que están ahí fuera. Y el mensaje, que me están diciendo es, si estás hablando de restos, era un marco de aterrizaje y la cubierta trasera del sumergible, agregó. El pasado domingo 18 de junio se declaró la pérdida del Titán, que salió desde un rompehielos contratado por Ocean Gate. El barco lleva una docena de personas, y el sumergible hasta el lugar del hundimiento en el Atlántico Norte, donde la nave suele hacer varias inmersiones. David Concanon, asesor de Ocean Gate, dijo el lunes a The Associated Press que el sumergible tenía oxígeno para 96 horas. Hasta este jueves continuaba la búsqueda.